El polo para nosotros es una forma de vida, es nuestra vida. Los recuerdos más lindos de la niñez era mi abuelo estacionando su auto a la sombra de un eucalipto y mirándonos a nosotros como en alpargatas, así sin casco, sin nada. Jugábamos horas y horas hasta que se hacía de noche y los petizos quedaban exhaustos. ¡Gracias!